Un hombre que evoluciona más allá del entendimiento humano. Dutton y Arthur visitan a un viejo amigo de la universidad, poco mayor que ellos, el Dr. Pollard, quien los invitó a pasar un fin de semana en su casa en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. El Dr. Pollard, quien se especializa en la rama de la biología, les pretendía mostrar su más reciente proyecto, enfocado en la evolución humana. Descubrió la fuente de las mutaciones que provocaron la evolución del hombre en la Tierra, los rayos cósmicos, que son filtrados a través de la atmósfera a la superficie terrestre. Había llevado a Arthur y Hugh para que le ayudaran en su experimento. Pollard quería someterse a esos rayos concentrados y experimentar la evolución en su propio cuerpo. Los dos acceden a su petición, pero con dudas al respecto. Está orate, pero nos da curiosidad. Pollard los guía a una sala donde había construido un cilindro en el cual los rayos cósmicos inciden. Pero justo antes de entrar, les entrega una responsiva donde los deslinda de cualquier tipo de accidente que le pueda suceder. Y también explicándoles el funcionamiento del dispositivo de rayos cósmicos. Ahora procederé a entrar al cilindro donde estaré expuesto a los rayos cósmicos por 15 minutos. Esto equivale a 50 millones de años en la evolución humana. A lo que Arthur procede a activar la máquina y los rayos comienzan a incidir sobre el doctor. Una luz cegadora cubre el laboratorio durante 15 minutos. Al terminar el proceso, lo que se observa dentro de la cápsula ya no era el doctor Pollard. Era un hombre del doble de tamaño y con las proporciones de Hércules. Este cuerpo será el que tendrán todos los seres humanos en 50 millones de años. Pero Pollard no ha terminado el experimento y procede a pedirles que active nuevamente el generador por 15 minutos. A lo que Arthur y Duton intentan detener al doctor. Pero la determinación de Pollard es mayor. Y nuevamente pasan 15 minutos. La evolución del doctor ya era de 100 millones de años. Y lo que hay en el cilindro es una persona delgada y con la carne casi pegada a la piel. Y el cráneo al doble del tamaño normal. Pollard en ese estado voltea a ver a Arthur y Duton y los considera simples primates. Y ellos, en cuanto ven a la monstruosidad en que se ha convertido, le piden detener el experimento nuevamente. Debes parar esta locura, Pollard. Pero responde firmemente. ¿Pondrás en marcha los rayos? De otra manera tendré un momento para aniquilarlos a ambos y seguiré solo. La única emoción que siento por ustedes es desprecio seres primitivos. Y sin dudar, Arthur pone nuevamente en marcha a la máquina, transcurriendo 15 minutos más. Horrorizados, Arthur y Duton ven el resultado de 150 millones de años de evolución. Una cabeza de un metro de diámetro con forma de cerebro, así como brazos y piernas minúsculos que sobresalen debajo de ella. Esta nueva criatura, que antes fue llamada Pollard, se propone conquistar la Tierra y experimentar con los seres humanos. Arthur y Duton, con un inmenso miedo, lo tratan de persuadir, haciendo énfasis en la vocación de Pollard para ayudar en la investigación y asegurar el futuro de la humanidad. Pero ese monstruo ya no era Pollard. Y como último recurso, Arthur le dice, debes continuar el proceso con los rayos. Si te detienes ahora, no sabrás qué cambios existen más allá de tu estado actual. Tienes razón, y aunque creo que ya no es posible superar la capacidad con la que cuento ahora, debo saberlo con certeza. Y nuevamente la criatura entra en la cabina, exponiéndose por cuarta vez a los rayos cósmicos. El producto de 200 millones de años de evolución es un cerebro viviente, carente de extremidades humanas y con dos tentáculos que lo mantienen erguido. Este nuevo ente telepático ya no albergaba la ambición de conquistar la Tierra. Para mí conquistar la Tierra sería como si ustedes intentaran conquistar un hormiguero. Mis ambiciones actuales van más allá de su entendimiento, pero debemos seguir con el proceso de evolución. Enciende de nuevo el generador. El cerebro de Duton hasta ese momento ya no era capaz de procesar lo que ocurría, y comenzaba a reír como esquizofrénico al presenciar tan abominable suceso. Pero Arthur ya había activado por quinta vez el generador. El resultado no fue drásticamente distinto. El cerebro perdió todo tipo de rastro de humanidad y extremidades. Era un simple cerebro gris de un metro. A lo que Arthur y Duton comienzan a escuchar en su cabeza una voz. El cerebro es el órgano único que asegura la superioridad del hombre. Se desarrollará y el cuerpo que estorba a ese cerebro se atrofiará, hasta reducirse al cerebro puro que yo soy ahora. Comprendo el universo y tengo conciencia de planos más allá de la existencia. Y el único deseo que mantengo es el del conocimiento. ¿Y este es el fin del camino evolutivo del hombre? ¿Es el punto más alto que alcanzará? Pregunta Arthur. No, estoy seguro que existe una evolución más. A lo que Duton le dice a Arthur que es suficiente con los horrores que han vivido. Mejor salgamos de aquí. Pero el cerebro le da la orden a Arthur. Pon en marcha el mecanismo de los rayos. Y lo que vieron sus ojos como última mutación fue una masa informe de materia transparente. El camino de la evolución humana era circular. Retornaba a su origen. El protoplasma primigenio. El inicio de la vida. Arthur gritaba desesperado llamando a Pollard. Y Duton riendo y con aullidos de orate llenos de ira. Comenzó a destruir el laboratorio y la reacción de gases provocó un incendio. Arthur tuvo que tomar a Duton y sacarlo arrastrando de la casa. Y en ese momento se percató que reiría de esa manera histérica hasta su muerte. Esto fue un resumen adaptación de un relato corto titulado El hombre que evolucionó de Edmond Hamilton. Publicado en 1931 en una revista pulp. Si llegaste hasta aquí te gustó suscríbete. No te olvides que esto es ultraficciones.